Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, sobre todo porque te ofendí a ti, que eres bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y evitar las ocasiones próximas de pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Señor, Padre de toda bondad, que quisiste manifestar tu generosidad en San Martín de Porres, y nos lo diste como modelo de virtudes e intercesor poderoso ante ti, haz que procuremos imitar su humildad, caridad, abnegación y demás virtudes, y que al mismo tiempo experimentemos la eficacia de su protección. Y tú, glorioso hermano nuestro, que siempre te mostraste tan solicito para atender a los necesitados durante tu vida mortal, y actualmente por todo el mundo socorros a tus devotos, atiende a mi súplica, obteniéndome las gracias del cielo, y en particular, aliviándome en mi actual aflicción. Amén. La mortificación cristiana Se admira y habla mucho de las penitencias extraordinarias de los santos, pero creemos que es necesario hacer resaltar más aquello que es su fundamento, una mortificación más herida, cual es el renunciamiento diario en las circunstancias ordinarias de la vida, el sacrificio silencioso en las cosas pequeñas, la fortaleza en el cumplimiento exacto de leyes y reglamento minucioso. Los santos son nuestros modelos de paciencia ante las incomprensiones de los vecinos, en el perdón generoso de las ofensas, en la disposición de servir alegremente y ayudar a una costa de renunciamientos personales. San Martín fue siempre generoso y comprensivo con el prójimo. ¿Cómo sabía sonreír a quien lo despreciaba? ¿Cómo sabía dulcemente perdonar a quien lo ofendía? ¿Cómo ágilmente se privaba del merecido descanso para cuidar a los enfermos? Podía decir con San Pablo, Me hice todo para todos con el fin de salvarlos. San Martín, ejemplo de caridad, ruega por nosotros. San Martín, ejemplo de humildad, ruega por nosotros. San Martín, padre de los pobres, ruega por nosotros. Glorioso San Martín de Porres, desde tu infancia hasta la muerte, supiste equilibrar admirablemente la dignidad de Hijo de Dios con la humildad de tu nacimiento y menosprecios raciales. Procediste como el último de todos, sirviendo abnegadamente. Siempre gozoso por estar consciente de que Dios es nuestro Padre, te sentías hijo amado de Él. Ya ves lo mucho que yo necesito de tu ejemplo y de tu intercesión para lograr mi personalidad de cristiano, con títulos humanos y humildad de cristianos. Alcánzame la gracia de seguir tu ejemplo, de prepararme muy bien en un oficio o título profesional con que yo pueda desarrollar mis talentos, siendo útil a la sociedad y en especial a mi familia. Martín, el bueno te llamaban todos porque no guardabas complejo negativo por el color de tu piel ofendida, ni te entregaste al placer o a los juegos para ahogar las penas, ni siquiera guardabas rencor a tu padre porque no vivía en el hogar. Con abundancia de bien, tú respondiste cuando te rodeaba tanto mal. Haz que yo y el orgullo herido de tantas personas hoy en la sociedad reaccionemos como tú, paciente, amable, devolviendo bien por mal. Por tu medio quiso Dios dar pruebas de su bondad hasta hacer milagros en bien de los demás. Por eso te pido con humildad y confianza que obtengas la gracia particular de esta novena. Mencione el favor que desea. Agradezco de antemano tu gloriosa intercesión en mi favor. Reconozco que Dios ha mostrado especial complacencia en ti y que por tu humildad amable nos acerquemos a su grandeza adorable. Bendíceme, bendice a mi familia. Ven en ayuda nuestra como lo hacías con tu madre, con tu hermanita y con los más necesitados de Lima. Ya glorioso junto a Dios me estás invitando a luchar contra el mal como lo hiciste personalmente contra el malo. Obténme la fortaleza necesaria para superar mi debilidad, orgullo, codicia, sexualidad. Con tu ayuda llegue también yo a la victoria. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Martín, que fuiste un vivo ejemplo de penitencia y sacrificio. Enséñanos a dominar nuestras pasiones, a doblegar nuestra voluntad ante el deber, para que seamos dignos de llevar nuestra cruz con Jesús. Ayúdanos para que nuestras penalidades y sufrimientos humanos nos sirvan de medios de perfeccionamiento y bien, para acrecentar nuestros méritos y ayudar a los demás. Asimismo, ayúdanos en nuestra actual tribulación para que se cumpla en nosotros la voluntad de Dios. Amén. Oración por los enfermos. Osa Martín de Porres, protector de los afligidos, interceda ante Jesús por... Mencionen a su enfermito. Que hoy sufre la enfermedad. A ti, fiel seguidor de la ley de Dios, acudimos en la hora difícil con la esperanza de que nuestro Señor Jesús tenga compasión de... Mencionen a su enfermito. Pídele a él, fuente de amor y misericordia, que le asisten al dolor, que le abracen el sufrimiento y le dé consuelo en sus tormentos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.